¿Cómo te fue? Pues, me salió un muñeco muy coqueto Porque ayer Serrat le pidió su número y él se lo dio ¿Ah sí? ¿Serrat? Y tengo pruebas, se las di a Susi A ver, ¿qué pruebas? Que me las enseñe Susi Susi las tiene A ver, que me las enseñe A ver, Rocío, cuando hice transmisión en vivo Siempre te mientes en todas las relaciones Te dije, ¿por qué estás en tu celular? Y me dijo, es que me acaba de dar su número ¿Por qué mientes? Te metes en todas las relaciones, ¿verdad? ¿Cuál número? No me meto en todas las relaciones A ver, Susi, permítanme Susi, ¿tienes estas pruebas que dice Serrat? Así es, tengo las pruebas que dice Rocío Serrat estuvo platicando con el fechado de Rocío Y hasta sus teléfonos se pasaron Tengo estas fotografías, miren, ahí están En la que sigue está Serrat apuntando el teléfono Pues están muy aburridos, ¿eh? Pues yo los veo sentados muy aburridos Yo lo único que le veo malo es que estábamos sentados Y que ahí dice, está prohibido sentarse Y te sentaste Es lo único Y aún así te sentaste Ok Ok Entonces, Rocío, ¿qué tenemos? No, definitivamente, yo quiero un muñeco que me sepa respetar Ya eres bate, bate bateado Ya eres bate, bate bate, bate bateado Eh, bateado Pues si quieres un muñeco, a lo mejor le puedes pedir un morquechito a Anita ¿No? Sí, quiero un morquechito Ese no te va a aburrir Vámonos, muchachón Bueno, sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal Serrat? Dándole su número de celos Ay, Serrat No tiene llenadera Tú mejor deberías de devolverme ese oso, ¿eh? Vámonos No, porque es mío Ándale, sí, cómo no Vámonos, Diana A mí me lo regalaron Vámonos Gracias